Bueno, mi nombre es Mercedes Young, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa Bay. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante y un tema que debe ser normalmente común para los latinos, pero va a venir con un twist. Así que hoy les voy a estar presentando al señor Eldis Bujones y primero les quiero dejar saber que cualquier información que quieran de la Cámara de Comercio, ver este podcast o ya sea buscar información para ser parte de esta gran familia, pueden ir al www.tampahispanicchamber.com o pueden llamar al 813-867-3550. Así que Eldis, vamos a hablar un poquito. Dime de dónde eres. Buenas tardes, buenas tardes a tu audiencia y sí, soy Eldis Bujones, soy de Cuba, llegué aquí a los Estados Unidos hace 13 años. ¿Así quieres más de allá que de acá? No. Sigo siendo, sí, sigo. Sigo siendo de allá. Sí, viví mucho tiempo todavía allá, casi 33 años, viví en Cuba. Te tenemos que dar unos 20 más para decir. Pero si dinos un poquito de, de tu compañía, ¿qué hace? Yo en el año 2015 fundo la compañía General Facility Care. General Facility Care. Que como su nombre lo dice, le damos servicio a todo lo que es buildings, commercial buildings, sin, sin, sin distinción, todo lo que es, desde comercial, todo lo que sea comercial, nos enfocamos en el, en el, en el campo de la limpieza comercial. Fundamos en el 2015, como te expliqué, y no fue hasta el 2018 que empezamos, nos enfocamos en, 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 en romper la, la barrera esa que cuando uno empieza el negocio, da los primeros pasos, pero el negocio se va, va quedando como un, ahí en un, en un stand-by que, que te toca ya darle el otro paso para, para romper. O lo sueltas o lo, o lo, o lo empujas, definitivamente. Eso fue lo que hicimos, eh, trabajar fuerte, enfocarnos en cuál iba a ser el próximo paso, dónde íbamos a llegar, y las estrategias que íbamos a tomar en, en, en función de, de poder lograr este, este objetivo, que es llegar hasta donde estamos hoy, y hoy estamos a un paso todavía. Todavía hay espacio para crecer. ¿Cuántos tenías cuando comenzaron? Comenzamos con dos personas. Mira eso. Siempre se empieza yo y mi partner, comenzamos ahí. Ajá. Dos personas. Guau. ¿Y cuántos tienen hoy? Por eso ya tenemos, ya tenemos, ya llena el Facility Care, hoy mismo estamos contando con alrededor ya de los 100 empleados. Mira eso. Mira eso. Esa es la parte que yo quiero que nos enfoquemos. Quisiera compartir con los oyentes de la cámara, de, ese proceso de crecimiento, porque una cosa es que te conozca hoy, y te vea con un contrato como del Convention Center, y diga, guau, un latino que triunfa, pero ese proceso, me hablaste del enfoque. Dime, con cosas tangibles, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue ese enfoque? Y yo sé que a ti no te molesta compartir, porque queremos que todos crezcamos juntos. No, no, de hecho no. Si eso es mi idea, que las personas sepan que es posible, y que yo soy un ejemplo de eso. Yo llegué de Cuba sin nada. Y en 13 años, mira donde ha llegado la compañía. Pero llegaste con algo que no viene en maletas, con unas ganas de triunfar, que no había quien te parara. Terriblemente. Eso está implícito en mí, eso está dentro de mí. Sí. Y el enfoque fue, yo quería que nuestra compañía se escuchara, se hablara en un periodo de tiempo corto, se empezara a escuchar General Facility Care in Tampa. Que ya fuera como quien dice Kleenex, un nombre que todo el mundo conoce, un brand. Y hoy por hoy ya logramos el objetivo. General Facility Care ya está a los niveles de la ciudad de Tampa. Ya, como dijiste, tenemos un contrato con el Tampa Convention Center. Ahí proveemos el servicio de Gianni Choria a este lugar, que son casi 900 mil square feet. Que no son cuatro pies cuadrados, ¿no? Es bastante. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué te inspiró a limpieza de tantas cosas que hubieras podido hacer? Bueno, primero es que vengo de un background. Anteriormente trabajaba para una corporación bien conocida en los Estados Unidos. No voy a decir nombre para no darles propaganda. Pero estuve ahí con ellos por un periodo de siete años, casi ocho años como operation manager. Así que aprendiste todo lo que era administración. Todo el mundo le digo, cuando no saben qué negocio empezar, yo le digo, ¿qué sabes hacer? ¿En qué eres bueno? ¿O en qué llevas trabajando tanto tiempo? Ese es el negocio. Sí. Porque ya tú lo tienes y ni siquiera lo sabes a veces. Sí. Cuando decido dar este paso, mi idea fue competir contra esa compañía. Oh, wow. Dije, tú sabes qué, yo voy a... O sea, que te fuiste a comer tigre. Sí. Fui a comer tigre porque mi propósito de la compañía fue... Y cómo lo estudié y cómo lo creé fue como me lo pensé. Coger todo lo bueno que aprendí de cómo funcionan las corporaciones, porque las corporaciones no son malas como todo. No, no, no. Las corporaciones tienen muchas cosas buenas y muchas cosas malas. ¿Qué hice? Cogí las cosas buenas de la corporación y las traje a esta pequeña empresa. Ok. Y cogí las cosas malas que yo aprendí, que tienen ellos, las arreglé y las modifiqué hacia la empresa. Sí, sí. Que en estas cosas buenas y malas te puedo decir que, por ejemplo, las buenas es todo lo legal, todo el papeleo, todas las certificaciones, los seguros. Toda la parte administrativa. La parte administrativa que en el caso de los hispanos... Es uno de los retos. No le ponemos asunto a los contratos. Sí. Los liabilities, los insurance. Las certificaciones, porque si las certificaciones... No eres nadie. No eres nadie. Tú puedes limpiar mejor que todo el mundo. Pero si no estás... Pero si no estás certificado y con tu business en orden... No puedes hacer nada. Entonces, eso fue lo que dice. Todo esa... Los workers compensations. General liability. Los training, los safety, los safety training, OSHA. Todas estas cosas que se mueven a nivel corporativo, las traje a los niveles más bajos de un small business. Ajá. Y las cosas malas de ellos, que son la... No communication. Cómo tratan al empleado. Lack of the communication. Cómo tratan a los empleados. Cómo nada más que están pensando en los shareholders instated de los customers. Sí. Sí. Piensan más en los shareholders que en los customers. Ajá. Entonces, yo todo esto lo traje a mí. Y hoy por hoy te puedo decir que tengo cuentas, tengo contratos que eran de esas compañías 500, que se los ganamos. Sí. Se los ganamos. Y los ganamos a fuerza de eso. A fuerza de demostrar de que nosotros podíamos hacerlo mejor que lo que estaban haciendo los Fortune 500. Ajá. Tú sabes que es algo bien interesante. Como por ejemplo, tú comenzaste la compañía y me imagino que como comenzaron, cuando comenzaron a entrenar, ¿verdad? Y tú como dueño, tu trabajo ahora es de conseguir los contratos. Pero esta es una parte donde a veces los dueños de negocio no prestan atención. Tenemos que tratar a nuestros empleados como si fueran oro. ¿Por qué? Porque tú consigues el contrato, pero tú no eres el que vas a hacer el trabajo en el centro de convenciones, sino tus empleados. Y que se sientan bien tratados y que lo traten con orgullo y que hagan las cosas de corazón y bien hechas porque saben que te están representando a ti. Correcto. Ellos no, yo no los trato como si fueran oro. Ellos son oro. Exacto. El, el, eso, cada dueño de negocio tiene que entender que su asset más valioso, lo más valioso de su compañía son sus empleados. Exacto. Porque si tú no piensas así, tu negocio no va a ningún lado. No. Y mis empleados todos lo saben. Y te digo que en el área de limpieza, construcción. Es bien difícil. Es difícil. Yo he visto capataz, que es una palabra que usamos en el mundo latino porque en el mundo americano. Supervisores. Supervisores. Mánagers. Yo los he visto que han tratado a gente de una manera. Yo personalmente, si voy a un lugar y veo que no tratan bien a un empleado, yo allí no vuelvo. Yo te lo digo personalmente. Y he oído de lo del centro comercial. Yo personalmente he hecho eventos allí y todo el mundo, hola, hola, saludando. Era todo el mundo, mira, no sabía que era tu compañía. Pero los he visto y están muy contentos con el trabajo que ustedes están haciendo. Yo te puedo decir que nosotros llevamos, vamos a cumplir un año. El primer contrato con nosotros se hace un año ahora en septiembre. Y nosotros hemos logrado que el Tampa Convention Center recibe reviews en su página web de personas, no solamente agradeciendo el trabajo del Tampa Convention Center como centro de eventos, sino dejándoles saber también, por favor, déjenle saber a la compañía de limpieza y a los cleaners que ha sido el venture más limpio que hemos estado, los baños más limpios. Cuando alguien te dice, estamos hablando de eventos de 5.000, 7.000 personas en un día. Sí, sí. Tenemos personas que han llamado después de dos o tres días para decirle al Convention Center, por favor, quiero que me le feliciten a la persona tal. En el caso del Convention Center fue a María, una señora que estaba ese día atendiendo los baños. Mire si ese señor se fijó en el nombre de ellos, no se fijó por otra cosa, sino por lo bien que lo estaba haciendo la atención. Entonces, ese es el objetivo. Tú tienes que darle a tu trabajador el lugar que se merece, la atención que se merece, para que él es el que hace al final la cara de la compañía. La cara de la compañía son ellos. Exacto. Y te digo que me alegra tanto de ver el orgullo que te tomas como latino, porque queremos siempre dejar una huella buena y bonita. ¿Verdad? Y que no es fácil. No, no es fácil. No es fácil porque yo te puedo decir que yo he entrado a lugares que tú ves el check mark en el cuadrito de que estuvieron a las 11, estuvieron a las 12 y no hay papel higiénico y son las 12 y 15. Así que trabajar desde un punto de integridad. Dime en este tiempo para llegar a ese punto, ¿cuál ha sido? Porque hemos pasado por muchas cosas con la pandemia, con empleados, con no se consigue gente y todo. A veces no se conseguían ni materiales porque pasamos por dos. ¿Cuál han sido los retos que tú decías? Guau, pasamos. Y puedes mirar atrás y decir guau. Bueno, el reto más grande en la compañía, o sea, hay muchos, hay varios que son desde cómo lograr que los grandes customers te tomen en cuenta, porque esa es otra cosa. Exacto, sí. Tú llegas, tú puedes decir, mira, yo soy el mejor del mundo, pero ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Exactamente. No te conocen, ¿no? Entonces, eso fue un reto, tratar de cómo llegar a los grandes contratos, porque es bien difícil. Y más cuando estás empezando, eres, vienes de abajo. ¿Quién eres? No eres nadie. ¿Tienes acento? Y estás con, no, eso ya es otro, esa es otra historia. Sí. Esa es otra historia que tiene otra forma de cómo pasamos esa barrera también, porque esa barrera la pasamos. Y no yo aprendiendo más inglés, sino que buscando otras estrategias. Sí, ok, ok, ok. Esa vamos a tener que cambiar. Tienes que dar un chinchín de eso antes de que te vayas, porque nuestra audiencia es de hispanos. Y estoy segura que todo el que cae bajo la voz de esto ha lidiado. No, totalmente, totalmente. Lidiamos por eso, porque yo en mi negocio como mujer y como, primero como mujer y cuando abro la boca me ponen el look como de dónde tú eres. Bueno, yo te puedo decir fácil una anécdota de que llaman al teléfono de la compañía, yo tomo la llamada y era para pedir un proposal, un quote. Y cuando tomo la llamada, la persona que me hace las preguntas, yo le dije el contexto y digo, ah, sí, alguien lo va a llamar para atrás, no sé qué, van a... Me dice, ah, no, yo no trabajo con latinos. ¡Ah! All right. Vamos a estar claros. Así mismo, así mismo. Oh, wow. No, 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 es que de todo hay, de todo hay. Así que dime cómo ha sido el reto que tú te acuerdas que te ha hecho, Marca. Los retos grandes fueron, cuando la pandemia, conseguir personal para trabajar. Estuvo muy difícil conseguir personal para trabajar, pero lo pasamos. ¿Cómo? Tratando de acomodar qué es lo que se necesitaba para que esas personas vienan a trabajar. Exacto. ¿Qué estrategias usaste? Porque yo sé que mucha gente utilizaron la estrategia de pagar mucho más. No siempre pagar más es lo mejor. Porque hay quien, por ejemplo, en McDonald's, Burger King, Walmart, esa gente pagaban, ya llegaban a pagar 15, 16 dólares. Nosotros no podíamos competir con su eso. Pero sí, pagaban 16 dólares y le daban cuatro horas de trabajo. Ajá. Esa es una estrategia. Esa es una estrategia. Sí, sí, aquí ahora mismo. En el caso de nosotros, nosotros lo que hacíamos era tratar de dar más horas. Exacto. Pagábamos menos, pero también, y que yo soy un poco así, yo a veces les enseño a las personas que vienen a aplicar, yo les doy, porque muchas personas vienen cerradas con el blanco y el negro. ¿Cuánto me pagas? ¿Cuántas horas? No, no lo mires así. Míralo. ¿Por cuánto tiempo vas a estar este contrato? Por ejemplo, el Tampa Convention Center. Son dos años de contrato. Tienes garantizado, si trabajas bien, dos años de trabajo, que aquí nadie sabe cómo está la situación, cuántos despidos han habido desde Google, desde Facebook, de todas las grandes compañías. Están despidiendo todos los días. Sí. Entonces hay que garantizar dónde voy a estar. Seguro. Seguro. Que se sienta más seguro. Exacto. De nada te vale que te paguen 16 aquí y a los tres días te voten. Sí. O digan, se acabó el trabajo. Sí. No, tienes toda la razón. Entonces estas cosas, yo ayudo a que ellos entiendan cuál es la forma, ¿me entiendes? Sí. Y sí, muchas veces subimos, tratamos, siempre tratamos de pagar. Nosotros no pagamos mínimo wage. Ok. Porque no creo en el mínimo wage. Es que a veces no se puede vivir. Nosotros no pagamos de mínimo wage. Nosotros siempre pagamos mínimo dos dólares por encima, tres dólares por encima de mínimo wage. Pero también, por ejemplo, en el caso del Convention Center, nosotros empezamos el Convention Center en septiembre y ahí tenemos posiciones de supervisor, tenemos posiciones de manager y los cleaners. Y hoy por hoy yo tengo supervisor que empezó como cleaner. Y esa es la cosa, esa experiencia. Eso es de ellos. Eso para donde ellos vayan después en el camino de su vida. Porque eso es de ellos. Se lo ganaron, hicieron su trabajo, les vi el potencial. Sí. Y yo me acercaba, yo siempre me acercaba y decía, ¿quieres moverte? Ay, no sé, tú crees. Sí, sí, hazlo, tú verás. Yo creo que puedes ayudar. Hay que tener eso de enseñar a la gente. No tener miedo a que, oh, se va a aprender mucho y después, no, no, no. Pero también oigo que tienes una cultura de familia. Yo lo veo. También. Porque con la familia uno se acerca y tú sabes que yo sé que hiciste esto, pero puedes hacer un poquito más. No tengas miedo, yo te apoyo. Yo lo veo de ese punto de vista, de poder enseñarles a ellos y decirles, mira, ella empezó o él empezó como cleaner y ya hoy es supervisor o hoy es manager. Es decir, que tú también puedes hacerlo. Exacto. Solamente tienes que destacar, tienes que hacer, es como, como yo siempre digo, cuando vayas a hacer las cosas, no, no, no te, haz lo mejor que puedas, no importa que seas cleaner. Tú sabes cómo yo llego a, y vamos, y eso es una anécdota, que es cómo yo llego a esa compañía grande que yo en el año 2011 trabajaba de ayudante de mantenimiento de un hotel aquí en La Repuerta. De ayudante. Ayudante de mantenimiento. Exacto. Y entre mis labores estaban, todas las tardes tenía que limpiar con una, un Magic Eraser, los baseballs del lobby. Mira eso. Y como único se limpia en aquellos momentos, como yo limpiaba, era con un cubito con agua y arrodillado, limpiando todos los baseballs. O sea que nos lo llevamos para la casa porque limpia bien. Ahora firmas el cheque por delante. Yes. Entonces. Mira eso. Se me acerca un señor, muy elegante, muy buen vestido, y me dice, si quieres trabajar para mí, llámame. ¿Me da su tarjeta? Yo la veo, le mando una foto a mi esposa, le digo a mi esposa, mira a ver qué cosa es esto. Y me dice, me buscó en internet, me dice, no, es una compañía de limpieza. Ajá. Y me dice, cuéntame de ti, le hago toda mi historia, de Cuba, de todo, como llegué. Y me dice, ¿qué tú quieres? Ajá. Te pregunta a ti qué quería. Y tú lleno de vida y ganas de vivir. Y te pregunta. ¿Qué le dije? Vestirme como usted. ¡No! ¡Oh, wow! Eso fue lo que le dije, eso fue lo que marcó la diferencia. Porque su idea era contratarme como cleaner de su compañía. Sí, para limpiar. Sí, 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 exacto. Pero después que le hablo, le digo todo, y le digo, yo quiero vestirme como usted. Ajá. Y ahí me dio una posición de manager en la compañía. Y lo que no sabías, aprendiste. De cero, yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Ajá. Por eso te digo, cuando uno tiene ganas de echarle. Y el inglés, el inglés mío era bien, ¿sabes? Tenía mi inglés, sabía bastante, pero todavía. No te morías de hambre, pero tampoco te ibas a poner un zoom de Armani. No, a mí me llegaron a decir, tienes que mejorar tu inglés. Sí. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Pero es así, uno viene de abajo. Sí. Uno no, esto no. Cuando te ven ya estos puntos, tantos contratos. No, detrás de esto hay mucho, mucho, mucho trabajo. Sí. De llegar tres de la mañana limpiando cocina. Sí. ¡Wow! Salir a limpiar con la gente. Sí, exacto. ¡Wow! Hay que hacerlo. Tremendo, tremendo, tremendo. Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, cuando la necesidad se presenta y la oportunidad. Porque tú lo puedes ver como necesidad o como una oportunidad. La oportunidad se presenta y ahí vas. Allí vas. Me alegro tanto, en realidad, esto de que estés compartiendo cómo llevar. Porque nosotros, los latinos, aquí tenemos fama de que no, que si es latino, esa gente limpia. Ya se busca tú un latino que limpia bien. Pero llevarlo a otro nivel, ¿verdad? Pero es verdad. Somos los mejores. Sí, somos los mejores. Yo personalmente, a mí... La mejor limpieza está dada con el latino. Eso no es cuestión de sentirse mal ni nada. Es un orgullo, porque ya te digo, para mí, esto es lo que me ha dado la vida, la comida. Y es lo que me mantiene a mí, mi familia y a ti. Todas las familias de mis trabajadores. Exactamente. Y nos mantiene esto. Exacto. O sea, que cuando tú te sientas en una mesa... No es nada decir, no, yo, no es nada desagradable o desagradable decir, yo limpio, ¿no? Sí, buenísimo. Sí, exacto. Porque si no limpiamos, imagínate tú, ¿quiénes fuimos los que sobrevivimos en el COVID? No sé. Esa es otra cosa que me preguntaste, ¿por qué la limpieza? Sí, ¿por qué la limpieza? La limpieza es un negocio que no tiene crisis. Supera las crisis. Mira, yo llegué a este país en el 2010, apenas dos años de la crisis financiera que hubo en el 2008. Sí, 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 tienes razón. Las compañías de limpieza no cerraron, porque yo digo que mientras exista un lugar abierto y haya un baño en función y alguien lo esté usando, va a haber alguien que lo limpie si tú no quieres limpiarlo. Exacto. Sí, y que seas tú, ¿por qué no? Entonces, la limpieza comercial o residencial, la que sea, la limpieza es un negocio que aguanta crisis. Ya esto está demostrado. 2008, crisis financiera, pasó. 2020, COVID y fue el boom de la limpieza. Mira eso. Nosotros hicimos más dinero en el COVID. Porque hasta formas nuevas y creativas de limpiarse y creamos con COVID. Y personas que nunca en su vida habían limpiado en su building, tuvieron que contratar compañías para limpiar. Sí, 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 me acuerdo que estaban haciendo en un tiempo la que se ponían el uniforme blanco y tenían que echar un spray especial. El spray todo, todo. Sí, 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 yo me acuerdo. ¡Wow! Tienes tanta razón. ¿Tú quieres que te digas algo? Ajá. El COVID se hace efectivo en marzo de 2020. Diciembre de 2019, yo me compro una máquina de spray, de esta que se usó después en el COVID. Sí, 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 ajá. El electrostatic. Ajá. Sí, porque yo me acuerdo que el aeropuerto, todos los aeropuertos, eso era lo único que se usó. En el 2019 yo me la compro. Ajá. Pensando para desinfectar los daycare y las escuelas. Mira. Sí, porque ahí es donde más. Porque todas las escuelas están llenas de catarros. No, ahí el muchachito que entra sale enfermo. Antes del COVID, esa es la visión que yo tuve. Eso fue antes del COVID, pero antes del COVID había catarro, había todas las enfermedades. Sí, sí, sí. Yo decía, mire, voy a comprar esto porque esto es bueno para desinfectar. Y a los lugares que fui a proponer, le me decían, no, no, nosotros lo hacemos, nosotros mismo, nosotros pasamos un trapito. En el 2020 no pararon las llamadas. Tuve que comprar siete máquinas de esas. Mira eso. Sí, yo me acuerdo porque mi compañía vende safety y la gente estaba loca buscando los uniformes blancos que eran completos y estaban buscando las pruebas de fuego. Pero, que esa era otra de las partes que era bien importante. Wow, impresionante. Pero ves la visión. La visión. Por eso es que es tan bueno te compartir con el resto de la Cámara de Comercio porque quizás tú vas donde otras personas no, así que ya saben. Entonces, una cosa, porque también sé que es diferente limpiar un centro de convenciones a limpiar un hospital. ¿Estás trabajando ahora mismo con hospitales? Ahora mismo no. Ok. Ahora mismo no estamos. Pero estás abierto a la posibilidad. Sí, claro. Siempre. A todo. No, nosotros estamos siempre a todo. Sí, sí. Ahora mismo no limpiamos hospitales, pero sí, en cierto momento hemos tenido contratos con el Veteran Hospital de Clearwater. Tenemos que hablar definitivamente porque una de las cosas que ofrece la Cámara de Comercio es que ofrecemos oportunidades. A nosotros nos llaman, ya sea que quieren trabajar. En el caso de limpieza, siempre la gente tiene su tendencia a buscar latinos. Así que si tú eres parte de la Cámara de Comercio, eres parte de la familia, yo le digo a la gente, puedes llamar al 813-867-3550 o buscar en el website. Y si llamas y preguntas, ¿tienen alguna compañía? Siempre vamos a llamar a un miembro de la Cámara de Comercio. Claro. Siempre. Esto es la familia. Y esto es un beneficio. Sí. Por eso digo a la gente, acérquense, sean parte del movimiento del Hispanic Chamber of Commerce porque aquí hay mucha. Sí. Te digo algo. Ayer me llegó un email de Fister Bank. Sí, exacto. Ya estoy trabajando con ellos. Sí, 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 exacto. Ya ellos me están haciendo todo el papel para un préstamo de SBA Law. Mira eso. Y tú sabes que esta muchacha Santana, que la vamos a ver, ellas también son miembros de la Cámara de Comercio. Ella es la que representa con Fister en la Cámara de Comercio. Porque yo le dije, no, tiene que traerme mi gente, porque nosotros nos ayudamos unos a los otros. Cuánto me alegra de escuchar eso definitivamente. Él dijo, ha sido un placer tenerte. No, para mí también. Muchísimas gracias. Yo espero que hayan escuchado algo que los lleve más allá. Tenemos el lunche, que va a venir ahora el 20 de julio, y vas a venir. No hallo la hora de verte para que vengan otras oportunidades. También estamos ahora trabajando con hospitales, y sabemos de unos hospitales que están viniendo. Así que definitivamente... No, no, aquí estamos. Exacto. Te vamos a llamar. Así que siete más. Así va a ser. Muchas gracias. Que tengan un buen día, y se lo agradecemos. Y esta será la gran oportunidad. Si quieren saber qué más estamos haciendo, por favor, vayan al www.tampashispanichamber.com. Y aquí su servidora, Mercedes John. Muchas gracias.